¡Suscríbete al canal! Tenemos un leotigre, es un cruce de león y tigre. Pesa mil libras y es el animal más bonito que te puedas imaginar. Tortugas de aldabra, orangutanes, monos. Los animales que os podáis imaginar los tenemos aquí en Jungle Island. Es un parque que tenemos 18 acres y tenemos diferentes shows, muy educativos, sobre todo para los niños, que es nuestro enfoque, la educación, la diversión y la aventura. Y este parque se va a transformar en muy poquito tiempo. Tenemos un proyecto impresionante. Este parque va a ser una aventura ecológica, es un eco-adventure. Tendremos un montón de deportes acuáticos, un club privado en la playa y todo va a ser rodeado del agua, porque esto es una isla y tenemos agua por todos los lados. Entonces es el motivo que queremos aprovechar todo eso para que la gente pueda venir aquí, divertirse y sobre todo la aventura y la educación. Los animales que tenemos son impresionantes y para aprender de ellos es una experiencia increíble que realmente vale la pena. Si quieren saber más información pueden meterse en HITN.tv. Yo soy Ana Osorio y ahí los esperamos. Muchas gracias. Amigos, aquí estamos en el Philip and Patricia's Frost Museum of Science con el Dr. Jorge Pérez Gallego. Y cuéntanos un poquito en qué, dónde estamos, en qué salón estamos. Estamos en la galería Feathers to the Stars y es una galería muy peculiar porque la idea de la galería es, bueno, podemos poner en la misma galería dinosaurios, aviones y espacio y ese es el reto. Y nos presentamos ese reto porque si tú le preguntas a un niño o a una niña cuáles son sus cosas favoritas en un museo, probablemente te digan esas tres. Entonces teníamos que descubrir la manera en la que poder contar esa historia y la clave es pensar en el vuelo. Sabemos hoy que los pájaros evolucionaron de los dinosaurios, por lo tanto, los pájaros que son los que nos influenciaron a nosotros a querer volar, tienen una conexión con los dinosaurios. Y una vez conseguimos volar nosotros inspirados por los pájaros, luego quisimos metas más grandes y así fuimos capaces de dejar la Tierra, de llegar a la Luna y ahora estamos planeando llegar a Marte en los próximos 15 o 20 años. Una de las ideas más importantes que queremos transmitir es que los dinosaurios son, de hecho, los ancestros de los pájaros. Y sabemos esto porque hemos encontrado fósiles que tienen muestras de dinosaurio y de pájaro a la vez. Pero no todos los dinosaurios podían volar. Tenemos dinosaurios como Yuturanus walli, que es uno de los grandes dinosaurios que tenemos en la galería, que tenían plumaje pero eran incapaces de volar porque eran muy pesados. Fueron dinosaurios más pequeñitos, más livianos, los que gracias a las plumas eventualmente fueron capaces de volar. ¡Guau! Bueno, muchísimas gracias, doctor. Y ya saben, amigos, si quieren saber más se pueden meter en hitn.tv.